Señor Senador Nacional Electo por la provincia de Jujuy, Guillermo Eugenio Snopek, juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demanden.